El título del mensaje, el sexo y la ideología de género. Y voy a leer Efesios 6.12, dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La intención de Satanás es abrir una brecha entre Dios y los cristianos. Y como lo hace, se aprovecha del pecado. El pecado es la cuña que nos separa de Dios y atrae al diablo a nuestra vida. La intención del infierno es meter una cuña en tu relación con Dios. La intención del infierno es abrir una brecha en tu relación con Dios y como lo hace, por medio del pecado. El pecado es esa cuña que te separa de Dios. ¿Y por qué tiene el diablo la intención de separarnos de Dios? Porque nos odia, te odia, me odia, odia la iglesia porque tiene una inquina personal contra Dios. Los mejores embajadores en las manos de Satanás suelen ser personas de poder y prominencia. Pueden ser del gobierno o pueden ser de la iglesia. Él sabe que si un jefe de Estado cae, entonces puede arrastrar a millones de personas. Lo mismo sucede con un líder de la iglesia. ¿Te acuerdas del mago, hechicero, brujo, hijo del diablo llamado Elimas? Dice que él en Hechos 13.7 se había apegado al gobernador. Este hijo del diablo enviado desde la tiniebla, desde el infierno mismo para estar cerca del gobernador. Era una persona de influencia sobre toda la nación. ¿Y cuál era la misión? Impedir que le fuera revelada la verdad del evangelio. Dice Hechos 13.8. El brujo llamado Elimas trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Entonces Pablo mirándolo fijamente a los ojos le dijo, hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno y siempre tratas de tergiversar la verdad del Señor. Este tal Elimas enviado desde el infierno frecuentaba las cortes para influir en aquellas personas que tenían poder sobre toda la nación. ¿Alguna diferencia con hoy en día? Los mejores aliados de esta potestad llamada ideología de género están en el gobierno o en personas que tienen prominencia y poder e influencia sobre otras personas. Si el capitán se corrompe, toda la tropa le seguirá. Cuando Jeroboán le abrió la puerta a la idolatría, muy pronto toda la nación caería en la misma trampa. Cuando David sucumbió a la tentación del diablo a censar, a contar a todo el pueblo, entonces Dios trajo castigo sobre toda la nación. Porque no podemos desconocer la relación que existe entre el pecado del líder y la miseria y la desgracia en la que están aquellos que lo siguen. Dice Primera Crónicas 21.7 A Dios no le agradó lo que David había hecho. Y entonces Dios decidió castigar a quién? Al pueblo de Israel. El que pecó era el líder. Pero Dios decide castigar a todo el pueblo. El pecado de un líder, hermanos, ya sea en la nación, ya sea en el gobierno, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, tiene consecuencias negativas para todas aquellas personas que están debajo de la autoridad de ese líder. Dice Primera Reyes capítulo 11.39 Por causa del pecado del líder, de Salomón, el rey, el jefe de estado, por causa del pecado de Salomón, castigaré a quienes? A los descendientes de David, al pueblo, ¿te das cuenta? El pecado lo comete David y todo el pueblo es maldecido. El pecado lo comete Salomón y todo el pueblo es maldecido. ¿Por qué? Cuando David le preguntó al Señor por qué los trataba tan mal, Dios les respondió. Segunda de Samuel capítulo 21, verso 1. Si ahora ustedes no tienen que comer, si ahora la nación está en desgracia, la culpa la tiene Saúl. Pues él mató a muchos gabaonitas. El pueblo está sufriendo crisis. Hay una profunda crisis económica de tres años en la nación de Israel y la culpa la tiene Saúl. Saúl. ¿Y dónde está Saúl? En la tumba. Muerto, bien muertito. Pero el pecado no juzgado de un líder que ya está muerto trajo aparejado la maldición sobre toda la nación. No podemos desconocer la relación que existe entre el pecado de un líder, ya sea en la nación, ya sea en el gobierno, ya sea en la escuela, ya sea en la iglesia o ya sea en la familia. La miseria y la maldición que pagan aquellos que pagan aquellos que están debajo de su autoridad. Creer que no existe relación entre el pecado de un gobernante y la miseria en la que está una nación es darle ventaja al enemigo. Y lo que sucede en la nación, sucede en la casa. Dios ha delegado la responsabilidad de los padres para que sean guías espirituales y protectores de sus hijos y de su familia. Por eso cuando los padres obedecen a Dios y llevan una vida santa, toda la familia es bendecida. Pero cuando los padres viven vidas inmorales, viven en pecado y desobedecen a Dios, entonces le dan el derecho legal al diablo para que el diablo tenga ahora la autoridad suficiente de entrar en su familia y pulverizarla. Nunca asociamos lo que le pasa a nuestros hijos con el pecado que nosotros cometemos, pero se lo he expuesto bíblicamente, que el pecado de un líder tiene serias consecuencias de desgracia y de castigo de Dios en aquellas personas que están bajo su autoridad, ya sea en el gobierno, ya sea en la iglesia o ya sea en la casa. Además de infiltrarse en el gobierno como el imas, el mago, ¿dónde estaba? Bien cerquita del gobernador. Para influir en el que tiene el poder sobre millones de personas. Así que además de infiltrarse en el gobierno, Satanás también apunta a los mandatarios de la iglesia. ¿Qué mejor manera de infectar a todo el pueblo que envenenando la cisterna de la que sacan agua? Cuando el diablo logra corromper el corazón de un líder y de un pastor, entonces tiene entrada libre y puede pasearse invisible en medio del redil de Dios, un diablo vestido de pastor. ¡Guau! También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por Consejería Telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. Él sabe que si puede corromper el corazón de un líder o de un pastor en la iglesia, sabe que va a afectar a toda la iglesia. ¿Quién persuadió al rey Acap para ir a Ramot de Galat y caer? Sus propios profetas, pero inspirados por el diablo. Dice 1 Reyes 22-22, yo saldré, dijo el diablo, y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y los profetas, cuyos corazones habían sido conquistados por el diablo, profetizaron sobre la vida del líder y el líder arrastró a toda la nación a la maldición. Los líderes desobedientes endurecen a los pecadores en sus pecados. En lugar de hacer conocer líderes, pastores, que en lugar de hacer conocer toda la verdad del evangelio al pueblo, la ocultan poniendo cojines debajo de la conciencia de la gente y diciendo, pa, pa, todo está bien, todo irá bien. ¿Cómo hacer para que el nombre de Dios sea desacreditado, que el mundo observe la conducta inmoral de algunos líderes religiosos y muchos sean buenos o sean malos, rechazarán la verdad del evangelio? El diablo sabe infiltrarse en el gobierno, dice que Lima se estaba apegado al gobernador, pero también apunta a los mandatarios de la iglesia, porque si sabe que puede corromper el corazón de un líder, si sabe que puede corromper el corazón de un pastor, entonces habrá infectado con el pecado y el castigo a todas aquellas personas que están debajo de su autoridad. El diablo tiene una inquina personal contra Dios, está en pie de guerra con él y él anda buscando seguidores, el pecado nos coloca de su bando, hermanos. Cuando pecamos nos unimos al bando de Satanás en la lucha contra Dios, una verdadera misión suicida, ¿no te das cuenta? La Biblia dice que el que peca pertenece a Satanás, ¿dónde? Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice el que peca demuestra pertenecer ¿a quién? A Satanás, el pecado te une a Satanás en su lucha contra Dios, el pecado nos pone del bando de Satanás en la lucha contra Dios, cuando pecamos Satanás celebra porque tiene un seguidor más en su lucha contra Dios, ¿te das cuenta? Que el pecado nos coloca en pie de guerra con Dios, ¿alguien cree que puede salir ileso poniéndose en pie de guerra contra Dios? ¿No te dije que es una verdadera misión suicida? ¿Y qué es lo que está en juego en esta lucha? Las cosas eternas hermano, cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino que tenemos lucha contra espíritus malignos de los lugares celestiales, hay quienes interpretan de los lugares celestiales como en las cosas celestiales, es decir, que no luchamos por trivialidades, estamos luchando por lo celestial, estamos luchando por el cielo mismo hermano, por eso el pecado es el peor negocio de la vida, porque pone en riesgo la bendición más grande que Dios le ofrece al hombre de este lado de la eternidad, el pecado no nos conviene, porque el pecado nos coloca del lado de Satanás para luchar contra Dios, porque el pecado es una cuña que nos separa de Dios y nos acerca al diablo, no nos conviene, por eso hay que odiar al pecado, hay que odiarlo, y si vas a luchar contra el pecado, hazlo en serio, no de mentiritas, no pelees de mentirita con el diablo, ni contra el pecado, medita bien antes de aceptar la oferta del infierno de pecar, más bien odia al pecado, y si vas a luchar, hazlo en serio, tírate sobre el cuello del pecado y no permitas que respire ni que se levante, tendríamos que aprender de los secuaces del diablo, estos saben cómo pelear una batalla espiritual, aunque Cristo estaba de espalda en el suelo, ellos tomaron sus precauciones, nunca pensaron que lo tenían seguro ni a un muerto, sellaron la tumba y la vigilaron las 24 horas del día, nosotros tenemos que hacer lo mismo para estorbar la resurrección de cualquier pecado que hemos llevado alguna vez a los pies de Cristo, evita que resucite ese pecado de tu vida, no permitas que resucite ese viejo pecado en tu vida, vigila tu vida en oración, ayuno y vigilia. El diablo es el inventor del pecado, por eso al pecado se lo llama las obras del diablo, y no solo que es el inventor del pecado, sino que es el instigador de cualquier pecado, puedes estar perfectamente seguro que si te están empujando a pecar, es porque el diablo está detrás de eso, y si has pecado, tenlo por seguro, fue el tentador, por eso se lo llama así, aquel que te está empujando o te ha empujado a pecar, Pablo aclara esto, la Biblia dice que él siempre está dándonos ideas para pecar, es verdad que el pecado es una actividad antigua, pero con cada nueva generación aparecen nuevos pecados, hoy en día existen pecados que tiempo atrás no existían, por ejemplo, la bigamia no existía hasta que nació la MEC, y el pecado y la perversión sexual fueron perfeccionándose, perfeccionaron el pecado sexual, y entonces en Génesis 19 tenemos un nuevo pecado, los habitantes de Sodoma inauguraron un nuevo pecado, la homosexualidad que no existía, es más, el pecado que inventaron lleva su nombre hasta hoy, Sodomitas, pero hay que pensar dos veces antes de usar la inteligencia que Dios nos ha dado para inaugurar nuevos pecados, ¿por qué? Porque podemos provocar a Dios a nuevos juicios, Sodoma inventó un nuevo pecado y Dios inventó un nuevo castigo para ello, les envió el infierno desde el cielo y pulverizó con fuego a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, un nuevo pecado, un nuevo castigo, lo que no existía ahora empezó a existir, la homosexualidad se fue perfeccionando el pecado y la perversión sexual de la MEC, y en Génesis 19 tenemos la inauguración de un nuevo pecado, la razón por la que los nuevos pecados son peores que los anteriores es porque el pecado te endurece el corazón, te vuelve insensible, tenemos una chicharra que suena antes de que pequemos, esa chicharra se llama Espíritu Santo, que nos advierte antes de pecar y suena la campana y suena la chicharra, pero si nosotros evitamos escuchar la chicharra una y otra vez, nuestro corazón se endurece, se vuelve de piedra, dice Hebreos 3.13, que ninguno de ustedes se endurezca por el pecado, Pablo aclara este concepto, diciendo que los pecadores están siempre pensando en cómo pecar mejor, dice Romanos 1.30, inventan nuevas formas de pecar, peor aún incitan a otros a que también las hagan, hoy en día hermanos existen pecados que tiempo atrás no existían, la transexualidad es un pecado moderno, al igual que la trieja, pareja, trieja, pareja es el vínculo amoroso, sexual, íntimo, consentido, entre dos personas, la pareja viene desde el Edén, un hombre y una mujer, ahora hay trieja, es la unión íntima, sexual, amorosa, consentida, simultánea, entre tres personas, tres hombres, tres mujeres, dos mujeres y un hombre, dos hombres y una mujer, que está legalmente aceptada ya en varios países de América, un pecado que antes no existía, sexualidad sana liderazgo sólido te brinda 10 principios bíblicos para administrar correctamente la sexualidad, garantizan familias más sanas y matrimonios más sólidos, el libro cuenta con un apéndice donde se brindan herramientas pedagógicas y actividades prácticas para aquellos que van a dictar una charla acerca de sexualidad, adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar Nuevos pecados, formas nuevas de pecar, dijo Pablo, ahora no sólo eso, los pecados del poliamor, son nuevos, polisexo, nuevo, pareja libre, no existían, como tampoco existía el cambio de sexo o la objetofilia, objetofilia, la relación íntima, amorosa y sexual entre un hombre o entre una persona, y una cosa, ¿sabías eso? Quédate tranquilo, yo tampoco lo sabía, hasta que lo supe esta semana. El primer caso fue en el 79, una mujer llamada Berliner Mauer, se casó con el muro de Berlín, y a partir de entonces hay personas que se casaron con las torres gemelas, con la torre Eiffel, y actualmente en California en el mes de mayo, una mujer se casó con una estación de tren, dice estar enamorada, tener fantasías y hasta relaciones sexuales con la estación de tren, hermanos, algunas de estas conductas son reales, existen, pero no solo eso, sino que están legalizadas, en varios países. Ahora bien, el hecho de que una conducta sea legal, no significa ni que sea buena, ni que sea justa, y mucho menos bíblica. Este caos moral y jurídico lleva a cosas que son insólitas. Por ejemplo, en la Argentina, en la Argentina, tiempo atrás, un hombre llamado Sergio, de la AFIP, trabajaba en la AFIP, cumplió 60 años y dijo, no quiero trabajar más. Pero para jubilarse en la Argentina, un hombre tiene que tener 65 años. Y él dijo, yo no quiero trabajar más. Entonces, para lograr la jubilación, dijo, ya sé lo que voy a hacer, me voy a cambiar de sexo. Y Sergio fue al registro nacional de las personas, porque hay una ley en la Argentina, que es la ley de identidad de género, la ley de género, y fue al registro nacional de las personas, y Sergio dijo, yo ya no quiero ser Sergio, ahora soy Sergia. No, pero es verdad, no estoy mintiendo en nada. Google. Y Sergio dijo, yo me autopercibo a una mujer, soy Sergia, y fue a la justicia, y ¿qué pasó? Le dieron la jubilación, porque a una ley de identidad de género, o de género, que dice que la persona, es lo que se autopercibe que es. El hombre dice, yo soy una mujer, y entonces tuvieron que darle la jubilación, en la Argentina, en este tiempo. No solo eso, es legal todo eso que está pasando, es legal, sí es legal, tenemos una ley, pero no es justo, no es justo, hermanos, que la nación tenga que financiar, que el gobierno tenga que financiar la jubilación de un hombre con los impuestos de todos nosotros. ¿Es legal? Sí, pero no es justo que nosotros paguemos la jubilación de un hombre que no tiene 65 años y que dice ser mujer. Nuevos pecados, casos, caos moral, caos jurídicos. Otro caso verdadero es el de un hombre trans que quiso jugar en la liga femenina de hockey. El hombre entró a jugar en la liga femenina, las mujeres se pusieron con los pelos en punto y dijeron, no puede ser, se quejaron, lo echaron de la liga, el hombre va a la justicia y el juez, ¿qué dijo? Dice, en la Argentina tenemos una ley, la ley de género y que dice que la sexualidad está determinada por la autopercepción que tenga el individuo de sí mismo. si él dice ser una mujer y bueno, tiene que jugar en la liga femenina de hockey, aunque las mujeres no lo quieran y está jugando. Otro caso es el de un pesista, levantador de pesa, ese no es en la Argentina y ¿qué pasó con él? Es un hombre, iba a competir con los hombres, siempre perdía, dijo, ya sé, me voy a ser mujer. Y fue y se cambió el nombre y entonces ahora compite en la liga femenina y por supuesto por sus condiciones físicas de nacimiento siempre gana la competencia. ¿Es legal? En su país sí. ¿Es justo? No. No solo eso, hermanos, ¿qué pasó con Ángela Ponce en España? Un hombre que se autopercibe mujer, el primer trans que ganó el concurso Miss Universo, hermanos, pero lo peor de todo está en Estados Unidos, un violador, un violador hombre. Dijo que se autopercibía mujer, así que lo tuvieron que poner en el pabellón de mujeres y ¿qué pasó? Violó a las mujeres y entonces el juez en lugar de ponerlo en el lugar que siempre tenía que haber estado que es en el pabellón de hombres, lo excluyó, lo separó y le puso en un lugar privado para él solito. Nuevos pecados, Pablo dice, inventan nuevas formas de pecar, peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a usar la inteligencia que Dios nos dio para crear nuevos pecados o nos vamos a seguir revolcando en los pecados que ya conocemos y que no nos decidimos abandonar? Quiero que sepas, hermano, espero que la palabra de Dios toque tu corazón como tocó el mío. Con esta semana me di cuenta, se cayeron, se cayeron las vendas, el pecado nos coloca del lado de Satanás, nos pone en el bando de Satanás en una guerra contra Dios, el pecado es el peor negocio de la vida, hermanos. Y aquellas personas que creen que pueden deslizar sus pecados debajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta, ni siquiera Dios, están siendo engañados por el diablo. No hay nada que nosotros podamos hacer que no lo sepa Dios. Es probable que ustedes no sepan lo que yo hago con mi esposa o sin ella en mi habitación. Pero, ¿qué importa? Hay alguien, hermanos, que está viendo lo que yo hago ahí. Hay alguien que sí ve lo que yo hago en intimidad, en secreto, aunque pueda falsear mi vida delante de todos y engañar a todo el mundo. Hay alguien a quien no puedo engañar, hermanos, y lo que me estoy jugando es la eternidad, son las cosas eternas, es el cielo mismo, hermano. El diablo anda detrás de nosotros para que pequemos y pasemos a su bando para luchar en contra de Dios. no le hagas caso, no aceptes la oferta del diablo porque esto te condena para siempre. Nada puede cubrir nuestro pecado de la mirada de Dios. El Señor nos va a pedir cuenta, hermanos, a usted y a mí, y a mí me tiemblan las piernas. Si no es en esta vida, será en la otra, pero nos va a pedir cuenta. No seamos engañados, no seamos ilusos de creer que podemos esconder el pecado debajo de la mesa o deslizar el pecado debajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta, ni siquiera Dios. Es una ilusión, es una mentira, es un engaño. Estamos en el mes de diciembre, momento oportuno para consagrar nuestra vida, para enterrar definitivamente nuestro pecado y para evitar que resuciten y consagrar todo nuestro ser al Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser como las habitantes de Sodoma y vamos a perfeccionar el pecado? ¿Vamos a crear nuevos pecados? ¿Vamos a seguir revolcándonos los pecados que ya cometimos? ¿O definitivamente va a ser un tiempo donde vamos a consagrar nuestra vida para el Señor? El peor castigo hermanos, el más grave castigo que Dios pueda imponer a este lado de la eternidad es dejar al pecador a su aire yendo camino al infierno en compañía de Satanás. El peor castigo que Dios pueda imponer sobre tu vida y sobre la mía, es decir, este José Luis no aprende más, sigue revolcándose en el pecado una y otra vez que mi corazón se vuelva tan insensible que Dios dijo está bien, seguiname adelante y el Señor permita que yo camine de la mano y de la compañía de Satanás derechito al infierno, ese es el peor castigo que Dios podría imponer sobre este lado de la eternidad. Si la chicharra está sonando hermanos, vuélvete a Dios de inmediato, si la chicharra del pecado está sonando en tu vida, vuélvete al Señor, entierra ese pecado, sepulta ese pecado y evita estorba para que vuelva a resucitar porque el pecado nos coloca del lado del diablo en la lucha contra Dios, el pecado es una cuña que nos separa, aleja a Dios y la bendición de Dios de nuestra vida y acerca al diablo y la miseria a toda nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Propongo a toda la iglesia a que consagremos nuestra vida, propongo a toda la iglesia a que nos volvamos radicales con el pecado, que nos volvamos radicales con la santidad de Dios y consagremos todo nuestro ser a aquel que se lo merece a nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.